Bueno, pues después de aquel escándalo donde el director del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato acusó sin mayores bases, Juan Alcocer Flores, acusó sin mayores bases a destacados profesionistas y músicos, gente de mucha respetabilidad en el ámbito de la cultura musical, de haberse robado unos instrumentos y con base en ello abortar un proyecto que además había sido señalado como prioritario por el gobernador Miguel Márquez y del cual se esperaban grandes resultados, el programa Orgullo Musical Guanajuato para formar una cantidad amplia de orquestas juveniles, ya no recuerdo el número, ahorita vamos a saber más de esto. Bueno, dos años después la justicia que es lenta en nuestro país finalmente llevó a término el caso y exoneró completamente a las personas a las que había acusado Juan Alcocer Flores. En la línea telefónica está el maestro Felipe Carvajal, quien vio como su esfuerzo de varios años pues se iba al bote de la basura con estas actitudes de la burocracia, de los burócratas estatales y como su personal de confianza y él mismo resultaban acusados de un asunto en el que nada tenían que ver y que sonaba totalmente ilógico. Maestro Felipe Carvajal, ¿cómo está? ¿Qué tal Hernando? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio también. Sé que es un asunto enojoso para usted, que a usted le gustaría hablar de otros temas, de música, de otras cuestiones, pero yo le agradezco mucho que acepte charlar sobre esta cuestión, porque nos parece muy relevante lo que determinaron ya en dos casos diferentes el Poder Judicial, dos tribunales, ¿no? Así es. Y siempre es interesante hablar de la justicia. Claro, más en estos momentos en nuestro país. Bueno, por ejemplo, ya la maestra Mónica Olivia Soto recibió un auto de exoneración, una exoneración completa de las acusaciones que había hecho Juan Alcocer, usted mismo también. Platíquenos, ¿cómo se sintieron en todo este proceso? Además litigaban contra ustedes instituciones públicas, con recursos, gastándose dinero público. Y ustedes tenían que defender a su propio costo, ¿no? Han sido dos años muy difíciles. Muy difíciles, quiero decir que han sido dos años, para mí muy, muy, muy difíciles, pero sobre todo para la maestra Mónica Olivia, pues han sido dos años de terror y de angustia y de todo lo que ha provocado esta vana acusación, esta acusación, pues que no tenía absolutamente ningún fundamento, como quedó demostrado en la sentencia definitiva, absolutoria. Vamos a reconstruir un poco la historia, maestro, para quienes no la hayan escuchado. El acervo de instrumentos musicales que se adquirió para este proyecto, Orgullo Musical de Guanajuato, se perdieron en el Centro de las Artes de Salamanca algunos instrumentos en 2016. Y esto tiene un poquito de historia, un poquito atrás de, digamos que desde el inicio de las decisiones que se tomaron para el resguardo de este patrimonio y de estos instrumentos, fueron decisiones erróneas. Desde un principio yo les indiqué que eran instrumentos, pues eran muchos instrumentos y eran muy delicados y tenían que tener un resguardo en dos aspectos, en uno en guardarlos en su existencia y en otro en guardarlos también físicamente como corresponde. Porque se desafinan, se ven afectados y no los guardan. O sea, había que contratar personal especializado, ¿no? Sobre todo teníamos que tener un lugar donde se guardaran. Y nosotros inclusive habíamos ya localizado una bodega muy segura, con guardias y custodiada, todo, precisamente en el poste interior. Pero la decisión que tomaron el doctor José y Carina Juárez era que no, que se iban a guardar ahí en el Centro de las Artes. ¿Había dónde o se pusieron en cualquier lado? No había dónde. Se guardaron en los pasillos, se guardaron en algunos salones, se guardaron unos por aquí, otros por allá, otros a cuya, etc. Y era un lugar donde todo el mundo tenía llaves, donde todo el mundo tenía acceso. ¿Los intendentes, el personal del Centro de las Artes? Los intendentes, los guardias de seguridad, el encargado de mantenimiento, el encargado de administración y un montón de gente también que tenían llaves ahí. No había ninguna seguridad y unas cerraduras pues presibles. Si hubo instrumentos, inclusive quedaron mucho tiempo en unos pasillos ahí abiertos, donde se ponían unas mamparas ahí como para que no los vieran, etc. Bueno, y luego se perdieron algunos. ¿Cuántos se perdieron? Pues mire, se perdieron algunos instrumentos. Ahorita no sé, porque no sé cuántos se han perdido ya del total de las cuentas que ya venían y habían hecho. Pero originalmente se perdieron siete instrumentos. Que algunos de ellos fueron encontrados empeñados en una casa de... En una casa de empeño. Allí en Salomán. En una casa de empeño a cuadra y media del Centro de las Artes de Guanamante. Sí, sí, sí. Y en base a eso, Juan Alcocer construyó una historia donde suponía que los maestros responsables de la formación académica, de los jóvenes que estaban formando sus orquestas, eran los responsables. Pues mire, eso fue así como de repente, ¿no? Se hace la... Se hace yo personalmente, voy con el abogado y hacemos la denuncia contra quien resulta responsable. Y después en una oscuridad muy extraña, pues ya no pasa nada hasta que culpan a mi equipo, ¿no? Y en uno de los maestros. Y obviamente sin pruebas contundentes, inclusive yo fui varias veces amenazado, invitado también, con ofrecimientos, pues, ofrecimientos así como que te va a ir bien, como que vas a estar mejor, como que vas a ser director, como que con esto vas a pasar el sexenio y todo ese tipo de... ¿A que usted se sumara a la maquinación? A fin de que yo hiciera a estas personas que eran de toda mi confianza y que hubieran accedido a lo que yo les hubiera pedido, a firmar documentos a fin de que ellos se hicieran responsables, inclusive de años anteriores. Ahora, aquí hay dos cuestiones. Una, la personal, los derechos de los trabajadores, los derechos humanos que se ven vulnerados. Estas personas que son despedidas ignominiosamente, vejadas públicamente, porque existe una grabación donde Juan Alcocer les llama, entre otras cosas, ratas peludas. Y luego el tema también del fracaso al que se sometió al proyecto por esta ruptura. O sea, una cuestión institucional y una cuestión personal, ¿no? Pues sí, con decirle nada más que hasta la fecha no han podido encontrar quien ocupe mi puesto, después de cuatro o cinco licitaciones que llevan, por alguna razón no la encuentran. ¿Con quién va a querer ir a trabajar con alguien que inventa un robo? Siempre hay algún descosido, ¿no? Para algún roto, pero ya se imagina usted la situación en la que se encuentra, cuando menos la cuestión metodológica, la cuestión pedagógica, y la cuestión de fondo de esas orquestas, con un grave problema, ¿no? Porque eso de que dicen que la música salva a la sociedad y a las gentes, pues sí y no. Es como la medicina, dependiendo qué medicina y cómo se la den, ¿no? ¿Y quién salva la música de los malos funcionarios públicos? Sería la otra pregunta. Pero a ver, déjame decirle, porque yo creo que el enfoque que nosotros queremos tomar es el de ustedes como víctimas de esta situación de abuso de poder. Una vez que un juez o una jueza, en el caso de la maestra Mónica Olivia Soto, encuentra que no hay ninguna sustancia en las acusaciones, que son ustedes inocentes de lo que se les acusó, ¿qué queda? Porque... No se encuentra acreditada la identidad del sujeto activo, ni siquiera en pruebas indiciarias. Esa es la resolución de la juez que dice. Y no se puede sostener la intervención de esta persona, de la maestra Mónica, en base simplemente a conjeturas o le van a basar en probabilidades y no con certezas. Bueno, pero ya le afectaron su vida, le quitaron su trabajo, la denigraron públicamente, y ahora resulta que ya no hizo nada. La juez dice, usted no tiene nada que ver. ¿Qué queda ahora? ¿Puede un funcionario público quedar impune de haber hecho esto? ¿Van ustedes a tomar algún tipo de acción para reivindicar, por lo menos, su dignidad profesional? Pues yo creo que sí, ¿no? Mire, afortunadamente, aquí quiero hacer una acotación, acotación muy importante, porque quiero agradecer también a los servicios profesionales y altamente profesionales de la Defensoría Pública, porque fuimos defendidos por la Defensoría Pública. No contrataron a ningún abogado. Pues es que no nos quedamos sin dinero. Claro. Eso habla bien de un sistema estatal de contrapesos, ¿no? Pero sí. Estaban litigando contra el Estado y el propio Estado les proporciona un defensor que... Sorprendido, ¿eh? Sorprendido del profesional. Me da usted una buena noticia. Y por cierto, mujeres. Defensor es de oficio de la Secretaría de Gobierno. Por cierto, mujeres, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Algo que no le debe gustar mucho al doctor, pero son mujeres y muy competentes. Bueno, ¿por qué? Porque ¿usted nota misoginia en esta acusación contra algunas de las maestras? Absolutamente. Absolutamente. Y esto no va a ser denunciado ante instancias, pues, me imagino, Derechos Humanos, la propia Secretaría de la Transparencia, el Instituto de la Mujer de Guanajuato. También tengo que agradecer mucho al Instituto de la Mujer de Guanajuato, porque desde un principio que se hizo la denuncia de las vejaciones, el Instituto de la Mujer de Guanajuato atendió a estas personas, a estas mujeres que fueron despedidas y vejadas. Y les estuvo dando consejos y seguimientos durante dos años. Fue, yo creo que fue gracias a ellas también que desde el punto de vista emocional, sobre todo la maestra Olivia, pues, ha logrado sostenerse como va, aunque los agravios han sido muy fuertes, ¿no? Persecuciones, amenazas, agravios, vejaciones, de todo tipo, ¿no? Inclusive llegaron a hacer cosas contra su propia familia, ¿no? Contra su mamá, que es una señora, pues, viuda, ¿no? ¿Qué tipo de cosas, si se pueden saber, maestro? Pues, mire, metieron por ahí, después de que, al principio, después de que la juez decidió que no iba a haber ninguna medida cautelar, porque no veía haya ningún indicio para que se hicieran medidas cautelares, de alguna manera, que todavía no entiendo cómo, estas personas hicieron por ahí un amparo que se calificó en el juicio de ilegal contra la mamá de la maestra Mónica. Pero, qué barbaridad, como que no tendría nada que ver, ¿no? Oigan, no han empezado a ir a derechos humanos, ¿están siendo objeto de un abuso de poder? De un abuso de autoridad muy profundo, muy fuerte, además con una fuerte, con una fuerte tendencia de violencia de género. Pero no me contestan, ¿no irán a otras instancias, derechos humanos o transparencia ustedes? Yo creo que sí, Hernando. Yo creo que las medidas se van a tomar de acuerdo al Consejo de los Abogados. Le comento porque acaba de ocurrir un asunto muy interesante, que no esperaba mucha gente, que es esta recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos al Fórum Cultural de León y a su director, Arturo Joel Padilla, para que se disculpe públicamente con el maestro Arturo Alonso Escalante, después de que lo ofendieron públicamente al despedirlo el año pasado, ¿no? Y lo más curioso es que detrás de estas dos situaciones, pues está la misma persona. Juan Alcocer Flores. Así es. Bueno, ¿cómo siente la política cultural de Guanajuato después de estos dos hechos? Después de lo que pasó aquí en el Fórum con Alonso Escalante y lo que pasó con el programa de orquestas juveniles. Vejada y secuestrada por estos individuos. Vejada, secuestrada. Estos individuos son definitivamente corruptos, profundamente corruptos, y además ineptos, ¿no? Yo ni siquiera diría neófitos, porque son absolutamente no conocedores del tema, ¿no? Corremos el riesgo de que ratifiquen a Alcocer otros seis años. Ya la libró 12 años con dos gobernadores. No, no lo sé. Eso sí no lo sé. Pero eso ya sería un poquito trabajo de la sociedad también, ¿no? Ah, sí. Sería sobrecogedor. Por favor. Maestro Carvajal, yo le agradezco mucho que nos haya recibido esta llamada, que haya aceptado platicar con nosotros. Y bueno, nada más recomendarle mucho, pedirle que si deciden hacer alguna acción y quieren hacerla del conocimiento de la ciudadanía, pues nosotros estamos atentos. Yo sí como no. Y yo pienso que la maestra Mónica, que en este momento no se puede encontrar, se encuentra afuera por algunos asuntos del mismo carácter. O sea, quizás le gustaría un día que le diera usted un espacio para poder... Yo la invito al programa, si puede venir aquí al estudio, sino también a través del teléfono. Perfecto. Estamos en contacto. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted, maestro Felipe Carvajal, el iniciador, el autor y el director durante su primera etapa del programa Orgullo Musical Guanajuato, tendiente a conformar una serie de orquestas juveniles, una cantidad importante, que es algo que no se concretó. No obstante que desde el inicio de su mandato, Miguel Márquez lo vio como una opción, como su proyecto emblema en cultura, y que, bueno, pues fue echado a perder en medio de estas grillas y de esta maquinación de su titular de cultura, el político panista, Juan Alcocer Flores.